Millones récord, leten, Dr. Joe, Mr. Frank, el de la J. Pua B, Blood Music Factory. Aléjate de mí, que ya no quiero compromisos, ni presión que valga. Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá, mamá. Y si amor es lo que buscas, me dicen que eso mata. Que siempre que le brindas todo, te pagan con nada. Por eso no quiero compromisos, ni presión que valga. Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá. Mamá, te trato de querer y nadar, no siento nada que puedo hacer. Yo nunca llegaré a amarte lo mejor que haces ser. Olvidarte de mí, al de caso a tu padre no sea sin un niño. No soy el ideal para ti, pues en mi corazón no hay nada. No siento nada, mamá. Aléjate de mí, que ya no quiero compromisos, ni presión que valga. Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá. Y si amor es lo que buscas, me dicen que eso mata. Que siempre que le brindas todo, te pagan con nada. Por eso no quiero compromisos, ni presión que valga. Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá. A mí me gusta lo malicioso, muchas rosas y esas cosas no, man. De verdad no quiero verte más sufriendo. Y que gastes más el tiempo. Pero lo siento, por haberme ido como el viento. Pero no quiero vivir más del cuento. Ya no quiero que siga este tormento. Pero la realidad es que yo, que yo. Te trato de querer y nadar, no siento nada que puedo hacer. Yo nunca llegaré a amarte lo mejor que haces ser. Olvidarte de mí, al de caso a tu padre no sea sin un niño. Yo no soy el ideal para ti. Pues en mi corazón no hay nada, no siento nada más. Pues en mi corazón no hay nada, no siento nada más. Yo no soy el ideal para ti. Aléjate de mí, que ya no quiero compromisos, ni presión que valga. Pues ya no tengo sentimientos por dentro, mamá. Y si amor es lo que buscas, me dicen que eso mata. Que siempre que le brindas todo, te pagan con nada. Por eso no quiero compromisos, ni presión que valga. Por eso no tengo sentimientos por dentro, mamá. Te miento por dentro, mamá. Directamente desde la isla. Delinda Jenny, mi amigo. Onyx. Daddy. Symfony Girl. Real G for Life. El Preserio Studio. Omi. Colchial. Millones récord. La nueva. Let's tell. Mamá. 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 Dr. Joe. Mr. Frank. Blood Music Factory. Pa' que sepa. Mamá. Seguí. Retroducers. Mamá. 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 Oye, dile flaco que, estamos muy por encima. La N y la J, papi. 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 Papi.